Quiero agradecer la presencia de todos los medios, para los calospasenses es un orgullo este año motor que hemos tenido, el Dakar, el Rally Mundial, el Campeonato Nacional, pero esto que para nosotros es una deuda que me dijo Sebastián de hace muchos años atrás, porque esto nos sensibiliza más, porque se trata de nuestro territorio, de nuestra gente, de nuestros vínculos, que tiene que ver con esta organización, históricamente ha trabajado mucho y son los nombres que dijo recién Sebastián, que son realmente los autores de que Calospa hoy, durante unos años, tiene esa vigencia a nivel motor, y que como siempre digo, tenemos vecinos de este pueblo que están por arriba de las administraciones circunstanciales, tanto Sebastián como yo somos simplemente un instrumento que queremos realizar, cuáles son las expectativas de los vecinos que siempre gestionan nuestra ciudad, yo quiero destacar a Héctor Mancilla, que fue en los últimos días el más incisivo, porque son todos por igual, en el sentido de cómo gestionan, pero realmente en las últimas semanas fue el que más se movilizó para que esta prueba se haga realidad, en este, en este, lo que va a ser el día de la bandera, y que hemos recuperado un Rally que históricamente tiene que ver con las diosincrasias de nuestra ciudad, con la historia motor de nuestra ciudad, y que nos ha hecho conocer también a nivel nacional, así que bueno, creo que se cierra un año único a nivel motor, y que esperamos que se pueda mantener en el tiempo con todas estas, cada una de las categorías que este año tuvimos la suerte de contener aquí en Villa Carlos Paz. Así que bueno, muchas gracias a todos, y seguramente ahora les van a sacar algún tipo de dudas que tengan que ver ya con la FAS competitiva.